Ese es un mensaje de la Asociación Hondureña a rescatar los valores y la moral. Valmoral, ¿qué es el valor del compromiso? Es el valor que permite a la persona dar lo mejor de ella para lograr un propósito. Transforma una promesa en realidad. Es la acción que habla más que las palabras. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Es el triunfo diario de la integridad sobre la corrupción. Valmoral, el principio de muchas cosas buenas. Sé parte de ellas. Gracias.